Hola amigos sean bienvenidos a la presentación de esta motocicleta Suzuki se dignó a traernos esta motocicleta, la Intruder Que es una motocicleta hecha para viajar Sabemos que Suzuki pues trabaja motos también muy grandes en este segmento Y este es un intento de Suzuki por acercarnos poco a poco al mundo de las motos Cruiser Esta motocicleta 150 centímetros cúbicos Tiene alrededor de 15 caballos, 14.8 caballos para ser exactos 14 Nm de torque, es enfriamiento por aire Encontramos frenos de disco tanto en la parte delantera como en la parte trasera Algo importante pues que contamos con ABS de un solo canal Los frenos están firmados por Vibre Ya saben que es una marca india, es una filial de Brembo Importante lo del tema del ABS ya que pues para viajar es muy útil tener siempre un ABS Y más que nada tener una postura muy muy relajada Y esta motocicleta te da prácticamente esa sensación Si pueden ver el asiento por la parte de atrás es muy recto Lo que nos ayuda a que el pasajero no esté pues digamos que inclinándose hacia enfrente constantemente Eso da un viaje más placentero También quiero que vean la posición de acá, de los posapiés Lo cual nos da una postura pues muy muy apta para viajar Otra cosa pues el manillar Prácticamente va a la par, si pueden ver Va a la par del posapié Entonces va a una postura súper súper crucial Y otra cosa, el tablero es completamente digital Y bueno prácticamente lo hereda Por ejemplo yo lo veo casi idéntico al de la Suzuki Gixxer Entonces es lo que tenemos por ahora amigos Es una moto que luce muy robusta No parece que sea de este cilindraje Pero bueno amigos enseguida unas tomas para que la conozcan mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!